No importa que cancha y juguemos, ya en la celeste le decimos dónde va. Acá están Nato Tavares, acá están los jugadores, acá estamos nosotros con la acreditación. Igual nos van a echar en el juego de momentos, pero no importa. Lucho. Agarrá un libro, que hay uno para vos y uno para Edinson. Dale, muchas gracias. Este es el libro de Nacho Cejas, de todos los campeones olímpicos del 24, 28 y los mundiales del 30 y 50. Espero que salgas también en una de estas fotos algún día. Ahí tenés ese libro que te lo mandó Nacho Cejas, que son los campeones olímpicos y mundiales del 24, 28 y 30, Edinson. Bueno, muchas gracias. Ya sabés que algún día vas a salir vos en esa foto. Si Dios quiere, esperemos. Vale, vamos arriba, Edinson. Chao. ¿Cómo está pasando acá? Bien, muy lindo. Mejoró mucho el clima desde ayer. El calor en ese sentido. Hasta el sábado estuvo bastante fresco. ¿Llovía incluso, en algún momento? Bueno, no. Porque yo llegué, cuando yo llegué ya no llovía. No llovió demasiado mientras estuvimos acá, pero sí estaba fresco. Y había bien. ¿Cómo estamos con respecto al nivel ya que ha conseguido con el equipo? ¿Cómo lo sientes? ¿Le ha servido a todos estos días? Ah, yo creo que hemos aprovechado bien el tiempo y creo que al grupo se le ve bien. Parece que eso nos pasa mucho. Muy importante. ¿La organización cómo la ve desde que te digo hasta ahora? Bien, bien. La seguridad y el nivel de las canchas es excelente. ¿Vio que me tienen a raya? Sí, supongo que por algo. Gracias, maestro. ¿Vio que Matías no? Es Matías el que me saca. Gracias, 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 maestro. Aquí está la canoneta en la cual Temfield vino al gaucho. Ahí está el gaucho donde dentro de un rato Inac recibe a los jugadores de la selección en Manchester. Estamos en pleno centro de Manchester, un lugar muy lindo. Estamos aquí con los compañeros. ¿Mauri, cómo está pasando? ¿Bien? Espectacular. Diez puntos. ¿Celsa? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo han agarrado? Muy bien, después de correr con ustedes esta tarde, sensación. Estuvo linda la corrida, ¿no? Muy linda Manchester. Ahí estamos. Aquí está la estación de tren donde llegamos. Acá está toda la parte del campus. Nosotros estamos por aquí. Nuestro hotel está por aquí. Por ahí está la pista de parking. Y ahora nosotros estamos aquí. Esta es la hora de estar. Esta es la hora de estar. Esta es la hora de ir a nuestro lugar. Noche de fiesta en Manchester. Y nos quedó para el recuerdo esta jornada con los jugadores de la selección uruguaya, invitados por Inaki y la embajada uruguaya, para degustar vinos nuestros, carnes nuestras y tangos nuestros. Todo eso. Aquí, en el gaucho. ¿Acá en el gaucho? Sí. ¿Esto se va a quedar con nosotros? Vale la pena. Gracias, Garrio. Cámara celeste está en todas partes. Javier, no puede ver eso. ¿Qué es eso? ¡Uy! Se complicó. Se complicó. Viene el camión. ¿Cómo andá, doctor Barbosa? Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Me manda todo, Garrio? Vamos. ¡Ah, no! Eh, doctor, vamos, arríquese. ¡No, no, no, no! A todos los pedazos, pues, la... ¡Todo por vos, Garrio! ¡Todo por vos, Garrio! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, garrio? ¿Tenés acreditación, no? ¿Qué pasa, Garrio? ¿Qué pasa, Garrio? ¿Qué pasa, Garrio? ¿Qué pasa, Garrio? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Freddy? ¿Los trajo a todos en el ómnibus, no? ¿Entraron todos? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Le gustó el libro? ¿Lo bichaste? Sí, estuve bichando, mirá. Lo dejé para verlo ahí en el cuarto. Qué linda foto. Sabés que están pintadas las fotos, en algún caso, porque son muy antiguas y restauradas. Muy linda. ¿Qué pasa, Lucho? ¿Estás cambiando? No, no, no. ¿Cuál le estás poniendo? Arevalo, lo mandaste para Ramel. ¿Cómo andan, campeón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Carne, vino y tangos uruguayos. Y fútbol uruguayos. Y fútbol uruguayos. Está todo el baquete. ¿Cómo andan, presidente? Bien, bien. ¿Cuándo llegaste? Hoy. ¿Estás muy cansado? Ah, pues, contento, contento de estar acá en Manchester con todo el grupo y, bueno, con la ilusión de que el juez comencemos con el buen pie. Vamos arriba, ¿eh? Gracias. 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 Here I am again in this mean old town And it's so far away from me Y yo te amaré Te amaré por siempre Que no te bailes en la cama Que los gargantes se van a casar Y yo te amaré por siempre 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 Chau gente, Martín ¿Cómo arriba? ¿Qué pasa a ver? Aplicate, nene Muy bien, eh A ver, discúlpame en nombre de todo el equipo Capitán, vení, vení Capitán, capitán, solamente esto Nasashi, Arispe, que es un partido No me entra nada de impresión ni nada No me entra nada Capitán de la llena no hay Aricón Bueno, nos vemos Chau Vamos Nico, eh Chau Lucho Lucho, mirá que yo te llevé a Italia De acuerdo Es como ganamos y ganamos Eduardo, ¿precisás algo? De mí nada Mario, ¿precisás algo de mí, no? No, yo estoy bien Ya pueden empezar los juegos Bueno, bueno Evi, ¿precisan algo o no? Uy, no, si está acá, no ¿Pero si has algo de mí, yo no? ¿Estás tranquilo? De mí nada, ¿no? ¿Poleta? No, todo bien ¿Todo bien, no? ¿Pesos? ¿Planta? No ¿Pos no? ¿Puto vos no? Ni a vos, tampoco ¿Qué pasa, presidente? Tienes que subirle el sueldo a Matías Porque me tiene Que se dedique a cantar No, no, no Matías ¿Cómo me estoy portando? Líga, líga Pará, pará El maestro opina que me porto mejor que Matías Esto es horrible Aquí estamos en el gaucho Entonces se terminó la velada de Inac Y la embajada uruguaya Ahí está el gaucho Aquí están los jugadores En el ómnibus Ahí están nuestros chavales En el cuerpo técnico Aquí se van, ¿eh? Aquí se van Se están haciendo todos Uruguay 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 Ahí están Uruguay Uruguay Número uno Uruguay 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 ¡Gracias!